A ver... Ana... Enseguida va... Quiero ir más... Daniel... Sí... A Riberilla... No... No, no, no. Enseguida, no. Enseguida. ¡Mira, a la la... ¡Mira, a la la! ¡Mira, a la la! ¡Mira, a la la! que siguen la banda no la señora isla le está petando viene ruñida la competencia es cosa seria es cosa seria es cosa seria ya no me veo no me veo caray se viene moviendo esta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!